Ok, ¿qué te opinas de una mujer que lo entregue en la primera cita? Ok, mira, a través de mi voz, ¿cómo tú me imaginas? Más o menos. Te imagino alta. A básquet, de hecho, practico básquet, también juego fútbol. O sea, yo como que... Es multitask el hombre, me encanta. Sí, no, realmente, realmente. ¿Puedo tirar esto ya para verlo? Sí, no. ¿Qué es básicamente lo que tú te fijas en una persona? Bueno, aparte de que seas tú. Mira, que a ti te gusta horcada, nalgada, pecosada, en la cama, ¿qué es lo que tú haces? Bienvenidos a TheCard, mi gente. Hoy tenemos citas a ciega, uno versus uno. Mi gente, ya ustedes saben, enamorense ahí, fluyan y pidan su amore. No, espérate, yo no puedo comenzar. Hola. Hola. Un gusto. ¿Cómo está? Yo bien, ¿y cómo te llamas? Ah, Edgar, ¿y usted? Leon, placer. Ah, el placer es mío. Ok, gracias. ¿Qué usted estudia? Voy a estudiar Dirección Empresarial, Concentración en Negocios Internacionales. Oh. ¿Y usted? Ah, Ingeniería Civil. ¿Dónde? En la UCI. ¿Y usted? Ok, voy a entrar a la Pucamano. Ah, qué, claro, qué interesante. ¿Y usted sabe? ¿Y sabe hablar algún idioma? Español, inglés y un poquito francés. Oh, ¿vo a parler francés? Ya. ¿Cómo se va? No, tranquilo, espérate, 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 llame el paso, llame el paso. Ah, discúlpame, discúlpame. Es que, en serio, estoy nervioso. Somos dos, somos dos, tranquilo. No, pero tú no tienes el mismo problema que yo. ¿Por qué tú lo dices? Oh, pero cada cosa que intento decirte, si me olvido, es que tu voz... Ay, sencillo, recuájame. Ven acá, que tú busques una pareja. ¿Yo? Sí. ¿Tú has tenido pareja ya, anteriormente, no? Sí, más o menos. ¿Cuántas? Eh, ¿cuántas? Esas no son... No, eso no es necesario decirlo. Lo importante es que tú seas la última. Ya estaba... Oh, my God, espérate, me voy. Señor. ¿Tú no tienes... no te llega el presentimiento de cuando tú estás conociendo a alguien y de de repente tú dices, guau, aunque sea por la voz? ¿Como que sí te gusta que estás con esa persona? Sí, no, no te pasa. Puede ser, depende. ¿Te está pasando ahora? Ah, no. Porque a mí sí. Ay, no, espérate, yo me voy a morir hoy. No, o dime dónde te mueras, pa' irme... Tú, tú, tú sabes. ¿Tú te vas conmigo? ¿Eh? ¿Tú te vas conmigo? ¿En qué? ¿En dónde? O sea, si yo me muero, tú vas conmigo. No, tú no viste a Romeo y Julieta. ¿Por eso? ¿Tú sabes cómo murieron, no? Ok. Ah, sí mismo. Si tú hicieras eso por mí. Bueno, yo me imagino que después de esto nos vamos a seguir conociendo. Ahí sí yo hiciera eso por ti. Ok. Ah, tú estás muy seguro de eso, ¿verdad? Bueno, sí me guío por mi instinto auditivo. ¿Y tú? ¿Cuántas parejas has tenido? No, tranquila, porque ya... Si nos vamos a dar detalles, nos vamos a dar detalles de ninguno de los demás. Pero yo te dije un detalle. O sea, que yo quisiera que tú fueras la última. Ok, pues eso puedo intentar y tú también puedes ser mi última. Ah, tú bueno, me estás dejando solo. Me imagino que él no eres virgen, ¿no? No, no soy virgen. Ah, bueno. Bueno, pero ¿cuántas parejas tú tienes? ¿Se c***? Sí. Tengo, actualmente ni una. ¿Tú eres virgen? No, no, no. O sea, yo pensé que tú estabas diciendo como que si estuviera ahora mismo. Ah, no, no, no. O sea, a lo largo de tu vida. Yo sé que es media tremida, pero... Si tú quieres, yo lo cuento. Cuatro. Ok. A lo largo de mi vida, cuatro. Ok. Pero obviamente con diferente, o sea... De las cuatro personas que he estado, obviamente se han repetido. O sea, no como como cuatro. Sí, no es cosa de una noche. Exacto. Ok, vea, ¿y te gusta que te domines o se domina? O sea, sumiso. ¿Sumiso o dominar? Eh, no sé, depende, en un momento. Depende de ti que tú quieras hacerme. O que tú quieres que yo te haga. El diablo. El diablo se fue picante. No, mira, de vez en cuando me gusta dominar. Espérate, espérate. No sé, volviendo un poco más atrás, ya que tú mencionaste a una pareja, o a un muchacho, no sé, ¿cuánto, como cuánto? Unas medias, un aproximado. ¿Y por qué te...? ¿No hay un shot para tú evitar la pregunta? Oh, pero, oh, pero, oh, pero, dale. No, pero así di que es full serio, 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 di que ya. No, no, serio, no, es como... ¿Como tú en general ha tardado el chamaquito, te digo, hasta cuando yo estaba aquí? No, yo solo digo, calculo lo de 15 para arriba, de 18, no. Calculo eso tres años. Ok, ok. ¿Dos, creo? ¿Dos? Ah, pues, no hay pasajeros, entonces esta relación va a durar, señores. Eso es lo que queríamos saber, ya, eso es la meta, el plan, el objetivo, nos fuimos. Me encanta, él tatúa conmigo, me encanta. Es que... Yo espero que cuando tú me veas, tú digas lo mismo. Era, yo, bueno, como soy yo, que está tratando de... Sí, yo, sí, no te preocupes. ¿Y tú? Ah, sí, no. ¿Qué básicamente es lo que tú te fijas en una persona? Bueno, aparte de que seas tú, eh... ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! El tat entregado. No, sinceramente yo no... Preferencias mías son como que, en serio, realmente más... De personalidad, no tanto de... Pero si tuvieras que decir algo, como que tenga buen gusto por la moda... Aunque yo no lo tenga, porque imagínate, no podemos ser dos personas. De terná. No, no podemos. ¿Tú te consideras bonita? Sí, yo la tengo. Ah. Vamos a ver. ¿Y tú? ¿Tú te consideras feo? Porque ya tú dijiste como que... Que uno de los dos tiene que ser bonito por lo menos. ¿Qué tú me estás diciendo a mí que tú? No has que ver. Eh, realmente no. Yo me considero una persona muy neutral. No, como con cascos muy marcados, ¿sabes? Pero no algo del otro mundo. Pero una persona común, con razones comunes. No tanto. No, te devuelvo la pregunta. O sea, ¿qué tú buscas en una persona? Eh, estabilidad. Emocional, financiera, como tú quieras. De todo, de todo grado. Que sepa lo que quiere. Que tenga la cabeza bien puesta y los pies sobre la tierra. Ah, qué chévere. No, bien. ¿Qué vas a sentir? Yo quería decir que yo busque una persona como tú, pero... O sea, con ese mismo tipo de meta. Pero imagínate. Pero tú no me has visto. ¿Y si yo soy un mago? Bueno, eh... Yo no. Después daño a tu familia. Yo no te he visto tampoco, pero después sí daño a la familia. No, no te preocupes. O sea... Eso es lo de menos. ¿Tú dices? Yo no me guío por... Aspecto físico o no tanto. Ok. Yo siempre me considero una persona más por los sentimientos. Yo también, pero en algún punto de mi vida yo he llegado a entender que en verdad los físicos importan. Está bien, pero ¿cómo es que tú dices, guau, me atrae? Eh, tienes que ser blaquito, un uño bueno. Que se cuide, o sea, que sea higiénico. Eh, la sonrisa es importante. ¿De qué se ríe? ¡Me oye, yo me ponen nerviosa! Está bien, por lo que tú has escuchado, ¿no? ¿Qué tú dices de mí? Es que yo no he escuchado nada. O sea, la producción no me quiso decir absolutamente nada de ti. No, 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 o sea, de lo que ya vamos hablando, porque es lo mismo que tú sabes y todo eso. Ah, no, porque tú eres una persona heavy, en verdad. O sea, salí contigo, salí a heavy. ¿Qué? ¿Cuándo estamos marcando la primera cita? ¿El miércoles, el lunes? ¿Mañana? Eh, cuando tú quieras. ¿Qué tenemos que hacer mañana, entonces? Mañana yo vuelvo, o sea, hoy no puedo, pero mañana sí. Ah, perfecto, mañana. Cuando tú quieras, mi amor. Bueno. Bueno. Ven acá, ven acá, te voy a preguntar algo, como para que simplemente tú me des tu opinión, no algo como que entre nosotros, ¿ok? A ver, a ver. Ok, ¿qué tú opinas de una mujer que lo entregue en la primera cita? O sea, como que eso está mal, eso está bien, eso... Eh, no. ¿Tú sabes qué sí me pasa? Que yo digo como que depende de la conexión que yo tenga con esa persona. O sea, tiene que influir mucho eso. Y el lugar. Pues hay primeras citas donde yo lo... Eh, donde yo también me he entregado, porque eso está mal. Cuando decimos cuando... Ay, que la mujer lo entregue. No, o sea, no solamente es la mujer que está entregando, también es el hombre. Entonces no es como que solamente es uno. Yo lo veo como que es parte de los dos. Ok. Entonces no es como que... Pero si es contigo... Eh... Por lo que va ahora de conversación... Eh... Yo lo veo bien, ¿no? Ah, ¿tú lo ves bien que yo te lo veo la primera noche? No, la primera no... Bueno... ¿La primera cita, la primera noche, básicamente? Está bien. Depende de la conexión. Si es como vamos, sí. Está bien, ¿y tú? ¿Qué yo opino? Que no, porque el hombre que tú se lo entregas a una mujer. Pero estoy poniendo desde el punto de vista de la mujer. El punto de vista de la mujer es que si una mujer se lo entrega la primera noche al tigre, el tigre es la que va a poder relajar. No necesariamente. Casi siempre así. Bueno, tirarte la aventura conmigo, porque tú ves que no es así. Oye, yo estoy mala, yo puedo como que... ¿Y qué otra cosa haces? ¿Tú partidas algún deporte, básquet? Ah, básquet, de hecho, practico básquet, también juego fútbol. O sea, yo como que... Es multitask el hombre, me encanta. Sí, no, realmente, realmente. ¿Puedo tirar esto ya para verlo? No, realmente, realmente, yo me... Ah, ¿tú ves fútbol? No. ¿No? No. ¿Y básquet? No. ¿Y qué deporte te gusta ver? ¿Qué sé yo? O sea, yo me puedo tirar a un fútbol, claro. O sea, fútbol es lo que más yo te puedo ver, que sin problema. Pero no es que ahora que está la mundial, por ejemplo, no te voy a decir a ti que yo lo estoy viendo sin velo. No, no lo veo. No, bueno. Pero si tengo que tirar un juego, como que yo me lo tiro, no importa. No, qué chido, qué chido. ¿Tú sabías que hay algo muy chistoso, no? Como que tú quemas calorías dependiendo de las cosas que tú hagas. Por ejemplo, al hablar. Al hablar estamos quemando ciencias calorías. Ah, no, pues yo quiero más calorías nada más hablando. Porque yo me voy a ir a dormir de la cota. Sí, pero no acabas. No, porque cuando uno hace el amor uno está quemando trescientas calorías. O sea, no necesariamente tenemos que ir al gimnasio. ¡Qué idioma! ¿Y tú me ofrece eso? No, eso no te lo ofrezco, sino como que para datos. Ok, entonces, ¿cuántas calorías tú me pondrías quemando el saldillo? Papá Dios. Si por uno, si por uno quemamos trescientos, ¿cuántas tú me pondrías quemando en un día? En un día. O semanal, si tú quieres, no importa. Bueno, como hablamos mucho los dos, yo me imagino que vamos a quemar unas cuantas. Pero si tú te quieres ir por el otro lado. Ok. Venga acá, ¿tú tienes carro? Ah, Fao, andamos a pie. Ey, no, ey, sí. Mujeres interesadas, no queremos. Yo no soy interesada, te iba a preguntar si tú has seguido con tu carro, porque yo no voy a montar tu carro si tú has seguido con otra tipa. ¡Pi! Yo dije pi, tipo pi. No montamos mujeres, o sí montamos mujeres, pero... O sea, espérate, ya comenzamos mal, ya lo dañó, toda la historia anterior ya la dañó, porque me estábamos mentira. No sé, por ejemplo, ¿te gusta mi voz? Sí, suena a una voz de hombre. No, por ejemplo. Un macho pecho peludo. Ah, pues, Fao. No lo somos, no lo... No, no, no. ¿Cómo sería tu sitio ideal? Ay, marica. Yo no sé. ¿Qué te puedo decir? Algo que sea medio romántico, pero tranquilo. Que tengamos paso como para conocer, ¿no? ¿Tú entiendes? O sea, no me digas, ay, vamos a ir a la primera cita por una discoteca. Porque ahí tú no te puedes conocer, tú no puedes hablar con una persona. Siéndote sincero, no me gustan tanto las discotecas. O sea, sí voy, pero no es como que sea mi ambiente full para una cita. Ok. Por ejemplo... No, para la mía tampoco. O sea, yo puedo salir mal día, algo así. Sí, exacto, exacto. Pero no fue una cita. Eso también me gusta. Interesante. ¿Dónde tú me llevarías a mí a una primera cita? Tengo que conocerte. Después de esto nos conocemos seguro y te dice dónde llevarte. Esperate, ¿tú eres dominicano? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Él tiene, señores, o fui yo. Él tiene un acento como venezolano. Ah, no, no, no. Ah, ok. No, yo soy de aquí. Los padres míos son árabes, pero yo soy de aquí. Ay, son iguales. O sea, de parte de madre me están pensando ahora. Ah, ¿tú sabes hablar para...? No, no. Ah, pero él ya quiere estudiar internacional y algo y no, no. ¿Idiómas nada hacer? No, tranquilo. Eso es después, después, con el tiempo. No te preocupes. Nosotros le enseñamos. ¿Por eso? A los hijos de nosotros. Oh. Mira, que a ti te gusta horcada, nargada, pecosaje, en la cama. ¿Qué es lo que tú haces? No, no, no. No, pero yo tengo que tener, por lo menos, una introducción para yo saber con qué yo me voy a topar. Bueno, no sé, dependiendo. Jala el pelo, quizá. No sé, yo me lo sufro mucho como con, en serio, dominar full. Ok. Entonces, como que dentro de todo, yo siempre digo que es bueno mantener... Son cosas espontáneas lo que tú haces. Sí, no, pero a mí me gusta hablarlo, porque ya no es como que seamos primerizos, sino como que decir, hey, me gusta esto, me gusta otro, me gusta respetar, me gusta respetar, pero, por ejemplo, si tú me digas, no, a mí me gusta que me traten, a mí no hay problema conmigo, a mí lo que me gusta es tratar mal. Y yo soy todo al contrario. Yo también. Vean acá, y ya hablando de eso de chamaquitos, ¿cuántos hijos tú quisieras tener? La gente se asombra cuando yo digo esto, pero realmente yo quisiera tener como cuatro o cinco, pero dependiendo como que de la postura económica que yo tenga. Ok, sí, bien. O sea, pues yo no voy a traer una vida al mundo si yo no la voy a poder mantener. Me encanta. Un hombre que tiene cabeza, por lo menos. Pero y tú, por ejemplo, ¿cuánto tú quisieras? O ¿cuánto tú quieres que tengamos? Ok. Bueno, yo tres. ¿Tres? Sí, tres, cuatro, sí. Sí, sí tengo obviamente los recursos económicos y las ganas de parir, sí, un poco. No, 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 no te preocupes, la van a estar. Yo creo que la van a estar, ¿verdad? Tú dices que el proceso contigo sería más fácil para mí. Bueno, con esta charla que estamos dando, no diría yo más fácil. Pero vamos viendo entonces el paso. No te quiero hablar del nombre de bebé porque sería muy adelantado. No, ya, mañana cuando salgamos a la silla, tú sabes, mañana hablamos de los nombres de la silla. No, perfecto. Bueno, ¿qué lugar del país, o sea, como que es el que más te gusta a los que tú has ido? Bonau. ¿Bonau? Ajá. ¿Cómo que? ¿Cómo llevaría contigo? Yo no he caído. ¿Tú no has caído a Bonau? No. ¿Qué no? No. Ah, bueno. ¿Cuándo tú tienes tiempo de ir con él? Cuando tú quieras. No, tú me invitas, yo me voy contigo. O sea, literalmente yo me voy en unos días para allá. Depende, tú nomás tienes que avisarnos. Y nosotros vamos a la última hora. No, no. No será un problema. Ah, perfecto. ¿Y para Montecristi? ¿Suportan? Sí, cuando tú quieras. Yo no he ido a ningún sitio. A ningún sitio. Y entonces tienes todas las de ganar ahí. ¿Y por qué tú no he ido a ningún sitio? O sea, ¿qué sitio tú dices, provincia del mundo del país? Tú dices, guau, aquí es. ¿Cómo que yo quise? ¿Que me encanta? Puede ser Jaraguá o Puerto Plata. Jaraguá, pero Jaraguá es lo mismo que... ¿Es verdad? Real. Lo mismo todo. Está interesante, ¿eh? A ver si la uno la saca a pasear y la pone a conocer. Exacto. Ah, sí, tú me sorprendes a cada lugar que tú me lleves. Ah, claro. No, no sería una costumbre. ¿Cuál es tu posición favorita? A ver si por lo menos algo tenemos. Es muy curioso. A mí me gusta como... Es como montando, que la mujer está encima de mí. Como que esa es la que más me llama, que esa es como que me dominen a mí. Pero si yo tengo que decir como que una donde yo esté dominando, el perrito, ¿no? Hay cuatro patas. Ok, sí, bien. Es como que una que me dominen y otra donde yo estoy dominando. Porque ahí yo tengo la libertad de... Sí, ahí hay meditaciones de varias cosas. Ajá, ¿y tú? Mi posición favorita, yo arriba. Me estoy diciendo que me voy a dominar. Me gusta, yo arriba. Ah, bueno, es la que yo acabo de decir. Exacto, por eso. Ya, o sea. Después ya tú vas a ver en cámara, mirar que... Ya después, el perrito, como tú dices. No, no hay algo como que muy demagrado, pero... No, pero si tuviera que sacar una como que con top 3, no sería. Ah, bueno, ¿es misionero? Sí, claro que sí. Ok, mira, a través de mi voz, ¿cómo tú me imaginas? Más o menos. Te imagino alta. Ok. Cabello corto. Ajá. No sé, tú dijiste algo de chicho hace un segundo, no sé si... Ajá, ¿tú me imaginas? ¿Tú me imaginas gorda? No, gorda... ¿Rellenita? ¿Rellenita? No tanto, no. No, 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 rellenita no es malo. No, perfecto. O a mí me gusta, no. Rellenita. No, pero... Sí, como con... No flaca, o sea, no tan flaca, pero no rellenita tampoco, sino como neutral. Ok. O neutro, ¿no? No, no, no sé, no sé, café. Ok. ¿A qué le di? ¿A qué le di? Ah, no, yo no sé, o sea, tú te vas a dar cuenta ahorita cuando... Ah, me voy a dar cuenta ahorita, va, perfecto. Exacto, exacto. ¿Y tú por... por más o menos por lo que tengo? Bueno... Blanquito. Ah, lo que más quemado. Bueno, no sé, blanquito, moño... bueno, puede ser el pelo. Bueno. Lo que no sé si... Ni riso ni lacio, como que wavy. Can be. ¿Qué otra cosa? Los ojos marrones. ¿Qué más? Medio alto, o sea, no dije exageradamente alto, pero medio alto. El más pequeño del grupo de los amigos míos. Ay, Dios mío. ¿Y qué otra cosa puedo decir? Y puede ser ni labios, ni finos, ni gruesos, entre dos. ¿El qué? Labios, ni finos, ni gruesos, puede ser entre dos. Así, más o menos, te imaginas. Solo sí. Ok. No sé, vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Vea acá, tú, hace un rato ella me dijo que como que dominaba el inglés, ¿no? ¿Y que tú quieres poner a hablar inglés aquí? Ah, no, no hablo inglés, como que tú me enseñaras. ¿Tú estás dispuesto a enseñarme? Porque yo tengo un serio problema. Yo, que yo siempre confundo un pasado sin ti con un futuro contigo. ¿Qué diablos? Amaro, no amaro. No, o sea, es que son problemas que me pasan mucho. It will be, o sea, como que todo. Y si yo tengo una tutora, bienvenida sea. ¿Tú quieres poner un buen anillo ya? No te puedo entregar la mano porque, o sea, pero me quieres poner un anillo ya. Pues a ver, ¿a ti te gusta tomar? De vez en cuando. De cuando en vez, pero está bien, pero de, si tú tomas, si te esperas a tomar, ¿qué tú tomarías? Eh, ay, no sé, lo que aparece en la noche, en verdad. O sea, yo soy muy, muy variada en mi enseñanza. Ah, ok. ¿Y tú? Ah, bueno, yo, yo. ¿Qué tú sueles tomar? Cerveza, o sea, algo que no, como que no me gusta así, como, tanto. Como que está muy globalizado por todo el mundo, como que la cerveza. Yo siento como que no. Pero no te gusta la cerveza. La tomo. Pero no, no es algo como que de mi preferencia. Prefiero el, no sé. Ok, bien. Algo ya más, más ingeniero. Cuéntame ahora. ¿Cómo fue tu peor humo? O sea, un humo sádico, el que tú digas, mierda, como ese no hay dos. ¿Cómo fue? ¿Con qué tú estabas bebiendo ese día? Acuérdame la crema. El primero, el, como, es que, yo creo que el primero, como que nadie sabe, como, haz que me diga el tomate. Y cuando tú estás solo. Yo recuerdo muy bien que tenía 16. Estaba en la discoteca y, oh, la primera vez que había leído una vez. Ok. Y me senté, va, y estaba tomando como un chanán, creo que. Pero yo estaba mezclando todo. Ron Blanc, un chanán. ¿Tú dijiste todo lo que hay en la mesa, todo va para adentro? Todo, compadre, todo. Todo lo que venga, viene. Y nada, yo estaba con unos familiares míos. Y yo me la cogí con llorar. Ay, Dios mío. Sí, luego, no, sí, por ahí andan los videos. Viejo, yo estaba llorando. Yo, no, que mi familia, que lo más aprecio. Ay, qué vergüenza. Sí, tú, sí. Fue como que la primera y como que. No, ya yo sé que por lo menos me está haciendo clara, ¿sabes? O sea, bebe. Ella dice que tiene par de, parece que cada vez que bebe, toma. ¿Qué te dijo, bebe, voy a estudiar? Ush, mira, mi carrera de, soñaba, era medicina. Pero dejé medicina por el tiempo, eso es demasiado para mí. Yo, mmm, y los estudios como que no nos llevamos muy bien. Ya. Después quería economía, o sea, quería algo ya con negocio y así. Me fui por economía, pero me metieron en mi edad de economía y nada, me quedé con un negocio internacional. Así como me dice. Ajá. Y tú, ¿cómo te diste cuenta que esa era la carrera correcta para ti? Como tú acabas de decir, mi sueño era estar contigo, pero como no te conocía, pero me tuve que ir a Ingeniería. Ok. ¿Cómo ustedes se imaginan? Físicamente alta, pelo corto, ojos castaños, no tan voluptuosa. Ok. Ok, yo de él, yo me lo imagino medio alto, medio blanquito, pelo wavy. ¿Cómo se dice wavy en español? Mmm, eso es como... Como ondulado, creo que. Los ojos marrones, la boca entre dos, o sea, ni fino, ni labio fino, ni labio grueso. Eh, y ya, qué sé yo. Ustedes tendrían una cita, que no se conocen, que no se han visto, mejor que yo. ¿Qué soportarían? ¿Salió con lo otro? Sí, yo sí. Sí, hasta ahora sí. Me encantaría. Sí, por ser verdad, me... Me... ¿Cómo se dice? Me... Me ha quedado. ¿Estás nervioso? Sí. Tú te lo puedes moltear de color. ¡No, no, espérate! ¡Espérate! Cuenta, cuenta la cu... O sea, hago un co... Ok. A la cuesta de uno, dos y tres. Hola. Hola. O sea, espérate, ahora estoy más nerviosa que ahorita. Dale un rewind a eso. ¿Y tú? Con gusto. ¿Igual? No. Está bueno, yo creo que hay diálogos. Este quedó como... Sí. ¿Qué sí, qué? Sí, igualito. ¿Qué sí, qué? ¿Igual como tú me imaginabas? No. ¿Para nada? No. Mejor. Yo te preocupo para ti. Pero en bueno, es un mal sentido. En el bueno. A ver si no. Entonces es mejor de lo que yo pensaba. No. Ok. ¡Ay, señor, llévame! Todo es... ¿Todo te gusta a mí? Sí. El fallo se lo lleva aquí. ¿Por qué te lo dices? ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Me voy a morir, me voy a morir. Ey, gracias por invitarme. Papá Dios, me cuenta bendiciones. Ay, no, estoy mala, mala, mala seca. Pero sí, él también. Me encanta. Ey, gracias por ver el video. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Comenten. Miren, señores. Esto fue... Papá Dios. Bendíceme. No, viene la cita, señores. Vámonos para Punta Cana. Me voy. Ya estoy de veraní, yo estoy casado. Ya, ya está la vuelta, ya está la que... Entonces, papá Dios. Gracias, muchísimas gracias. ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.